Estos cachorros fueron presentados al público por primera vez este miércoles. Ellos son los más nuevos residentes del zoológico de Weiser, localizado en la ciudad austríaca de Kernos. Los tigres Falco, Toto, Mia y Mautzi nacieron el 22 de marzo y ahora pesan unos 5 kilogramos cada uno. Cuando nacieron, pesaban menos de un kilo. El nacimiento de un tigre blanco no es común, así que el que cuatro cachorros hayan nacido y se encuentren bien de salud es algo que el zoológico está celebrando. El encargado del zoológico, Herbert Beder, dijo a The Associated Press que una vez los tigritos crezcan, serán donados a distintos zoológicos que puedan proveer el espacio adecuado. Por ahora, vivirán en este zoológico y el público podrá visitarlos dos veces al día a partir de este fin de semana. Rosalba Ruiz, Associated Press.